Nos costó un poco regular porque... Recibimos las pérdidas Y si no anda, nos tenemos que ir Bueno Nuevo día, seguimos Seguimos camino a casa ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video Estamos arrancando en la cosechadora Hacer girasol Ahí En el lote que les estuve mostrando En videos anteriores Así que bueno, esperemos que Que tengamos suerte y que todo funcione bien Muchísimo calor Una semana de ola de calor intensa Sin lluvia No sé la verdad Cómo vamos a seguir Quedate hasta el final porque Se viene un video interesante y divertido Música Muy bien Se andé el solero ahora vienen valentín y mi tío y ahí me visó el muchacho que también viene a buscar la muestra así que vamos a hacer un pedacito de cómo funciona les comento para la gente que recién se engancha por primera vez con el canal que hace unos días estuvimos trabajando en este girasolero le hicimos una reforma a la velocidad de los ejes le aumentamos la velocidad del eje de abajo y lo vamos a probar a ver cómo funciona muy bien operación girasol en marcha vamos a recorrer un poco a ver cómo salen las tortas parece que va bastante bien para hacer un ajuste bien muy bien después de un rato de regulaciones pedí un poco de trabajo porque está muy seco tiene 5 de humedad se escapaba un poco por el viento venía un poco de nubles la tolva pero ya pudimos regular así que bueno veremos cómo sigue estamos acá en la zona de Portín Quiburcio que es lo primero que estamos haciendo está repitiendo 1500 kg por hectárea si hubiera soja estaría cocinada así que si hubiera solito se va a defender y hay partes que no que parece que no que no sale nada paré a mirar si se abría si se abrió la noria porque una vez pasó pero no era que había poco girasol vamos sacando la segunda tolva la segunda tolva de la máquina ya está el vale estamos en la cosecha del 2023 empezamos la cosecha gruesa la verdad con un rin de girasol un poco bajo en esta parte pero se ve mucho mejor el resto ahí pueden apreciar el 180-90 con la con la Favimal de 26 toneladas bueno ya está el camión y acá estamos peleándola peleándola ah les voy contando mientras voy llenando la punta eh nos costó un poco regular porque nos mantené con la zaranda bastante abierta la zaranda de arriba eh y venía mucha mugre mucho mucho palito entonces bueno también ampliojé un poco de viento venía más y después empezamos a ir cerrando de a poco subiendo el viento claro porque resulta que los granos que veíamos en el suelo eh eran de de azúcar está tan seco tiene 5 de humedad está tan seco que los granitos de nada caen a la bandeja y y a lo mejor tendría que estar un poquito más empinado así pero bueno hasta el momento no me han dicho nada así que están conformes y bueno ya van 4 hectáreas y media aproximadamente acá en esta otra parte del lote el rinde subió un poquito allá al fondo se puede apreciar la laguna que había antes ahora se ve una franja blanca perdimos una de las chapas del maicero ahí en el de Galles pero van a ir a precisar así que después lo vamos a recuperar ahí igual tuvo el valentí que paisaje tenemos bueno vieron que hoy le dije que se había salido la chapa me sacó la correa se paró todo el girasolero justo delante del el ingeniero y del dueño ah quedé como el ojete me olvidé de grabar gente con todo el tema de la trilla acá paramos mañana vamos a seguir porque se levantó un terrible viento y ya queda la mitad así que mañana se hace bien de día más fácil acá estoy mostrando como no sé si se apreciará la cámara como como alumbra los led así que bueno estamos acá poniendo todo el reparo ojalá llueva y mañana no sigamos cosechando porque la realidad es que más importante hoy por hoy que llueva que cosechar buen día gente seguimos hoy cosechando girasol vamos a hacer un ajuste mal el girasolero a ver si podemos hacer que trabaje mejor y que no haga tanta pérdida bueno decidimos que vamos a forrar las camisas para probar si podemos reducir las pérdidas y si no anda nos tenemos que ir así van quedando las camisas forradas ya nos queda la próxima y vamos a armar hola zafamos dijo Jaimito parece que está contento del cargado así que no nos van a echar todavía no nos van a echar todavía más tarde borramos la camisa le cambiamos la reducción en el veje del girasolero para que no se atore y no acorde la velocidad de avance y bueno lo importante es hacer buen trabajo así que vamos todavía la tirada de la máquina se solucionó por completo pero me preocupa que cada tanto quedan las tortas enganchadas en las plantas uno no tiene mucha experiencia con girasol porque acá ahora se empezó a hacer un poco pero es los cultivos más comunes son trigo, maíz, hoja hay algún sorguito pero el girasol ya empezó a hacer estos años en seca y bueno casi nadie hace cuando toca hacer a veces se reniega porque queda mal el trabajo el cliente no queda contento ya va medio lote aproximadamente ni se puede apreciar así que si todo sale bien por ahí hoy lo terminamos son las 4 y 35 de la tarde se acerca la hora de unos mates bueno ahí vamos cargando otra tolva nomás a contra luz no se si se va a perder mucho pero me pareció listo retratarlo la materita está pleno piloto acoplado seguimos cosechando si recién te enganchás y descubriste el canal y te gustó el contenido es importante suscribirte de darle me gusta me ayuda mucho para que youtube nos recomiende y llegar a más gente y de esa forma poder hacer mejor contenido porque uno se motiva un poco más hay videos que andan bien hay videos que andan mal pero todos los videos uno lo hace con el corazón y con la intención de que sean lo más agradable posible si bien el girasol es un cultivo que resiste mucho más la sequía la falta de agua o sea se desarrolla con poca agua fíjense que está complicado también está dando 1300 kilos por hectárea esta es la parte más buena o sea que está preocupante la cosa está preocupante ahora hace un rato vamos a venir a manejar la máquina a Valentina mi tío ahí está Valentina mi tío y yo no sé lo voy a hacer un poco del dron que les parece algo de palta Gracias por ver el video. 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 Un recuerdo, ¿no es cierto? De las vivencias cuando sea abuelo. Mirá, acá están los videos del abuelo, vamos a decir, o de los nietos. Bueno, en fin. Así que gracias por todo. Y ojalá nos veamos en algún próximo video. Espero que haya llovido en el medio, ojalá. Así que, bueno, abrazo grande. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima.